Ya En tres años Estará funcionando Me canso, ganso Me canso, ganso Estás funcionando Me canso, ganso Estás funcionando Me canso, ganso Me canso, ganso Estás funcionando Me canso, ganso Me canso, ganso Estás funcionando Estás funcionando, ganso Estás funcionando Estás funcionando, ganso Estás funcionando Estás funcionando, ganso Estás funcionando, ganso Estás funcionando Estás funcionando Me canso, canso Estás funcionando Me canso, canso